bienvenidos a mi canal de cocina esta es la cocina de rosario aquí les voy a preparar este es una costillita de puerco que voy a preparar con su salsita roja y con nopalitos muy sabrosos bueno luego les indicaré cómo hago este guiso aquí le voy a poner una poquita de sal y después si le hace falta más le pondré otro poquito aquí ya estoy cociendo mi costillita de puerco o de cerdo como le llame en muy poquita agua porque la carne suelta agua y mire qué limpia me quedo muy blanca sin sangre miren la costillita ahorita este nomás que la voy a tapar para qué para que esté esté para que suelte más el el calor y secosa pronto para poderla freír para hacer mi salsita y ponérsela junto con los nopales bueno aquí este tengo seis jitomates tengo cuatro ajos uno grande uno mediano y dos chicos tengo una cebolla que voy a utilizar como la mitad para terminar de guisar mi costilla de cerdo con nopales y bueno este aquí también tengo este una cucharadita de comino entero que voy a moler ahorita ahorita todo esto este lo que son los jitomates en los cominos y los ajos los voy a moler en la licuadora así espesito y este y la cebolla se la voy a poner a la carne para que se sofría y todo eso este va a ir sofrito aunque el jitomate está crudo pero se va a sofreír en una cazuela antes de ponérselo a la carne y este junto con unos chiles que voy a dorar en voy a dorar en también ahí mismo que son de árbol secos y este y bueno ahorita les mostraré cómo hago yo esto también hay veces que cose los jitomates pero este de igual manera sale muy sabroso hágalo de la manera que usted le guste ya sea así en crudo o cocidos o asados inclusive eso ya es de gustos a gustos bueno aquí yo ya corté mi cebolla fue un poquito más de la mitad mire dejé este pedacito aquí tengo chile japonés que no es tan bravo como el chile de árbol seco le voy a poner de este más bien lo voy a acortar como por mitad cada uno para sofreírlo con la cebolla y ahorita se lo voy a poner ya a la cazuela que ya le puse un poco de aceite bueno aquí yo estoy sufriendo mis chiles mire está soltando un aroma delicioso y para que no se me vayan a quemar ya le agregué la cebolla mire este salto muy rápido para que la cebolla se sofría también al mismo tiempo y la voy a dejar por hoy unos dos minutitos para que la cebolla se acitrone bien y acabo que ya estando la cebolla ahí los chiles ya no se queman para poderle poner mi salsa que ya la tengo moída aquí ya tengo mi salsa ya molida ahorita se la voy a agregar esto ya está mire bueno este voy a esperar a que hirva un poquito para que todos los sabores se integren le puse una cucharadita de sal al tiempo de que la molé también y si le hace falta más le voy a poner un poquito más aquí yo ya tengo mis nopales cocidos ahorita los voy a los cocí muy poquitita agua para que no pierdan su su sabor porque siempre el sabor pues va a quedar ahí en el caldo este en el agua entonces este yo le pongo muy poquitita nada más y bueno ahorita los voy a colar para echárselo también a la carne aquí yo ya tengo mi costilla ya ya esté frita mire y ahorita le voy a agregar esta salsa que ya está ya está hirviendo para que agarre el sabor de la carne junto con los nopales bueno yo aquí ya revolví ya todo mi mi salsa con los nopales y la carne va a estar muy buena ya la probé de sabor no le falta sal no le falta nada y este y está espesita mire voy a esperar a que hirva la voy a poner a fuego bajito para que se conserven se concentren todos los los sabores y este cuando ya esté listo les presentaré el plato final bueno aquí ya está el plato final mire aquí tengo mis costillitas de ya guisadas con con los nopalitos aquí tengo tres tortillitas que me estoy calentando y bueno esto ha sido el el video de hoy este hágalo está muy sabroso de la cocina de rosario síganme viendo en mis videos si le gustan mis comidas denle un like este suscríbase si no se ha suscrito y bueno esto ha sido por hoy de mi cocina a su casa adiós